Gracias a la oportuna gestión anticipada del presidente municipal, Alberto Sánchez Ortega, ante la Cámara de Diputados Federal, ha sido posible la asignación de recursos económicos para la realización de importantes obras en beneficio de cientos de familias ochitepequenses, obras correspondientes al rubro de pavimentación y saneamiento de las redes de drenaje y agua potable. Acompañado de la diputada federal Rosalina Mazari, integrantes del cabildo municipal y pobladores de la región, el presidente municipal, Alberto Sánchez Ortega, dio el banderazo de arranque de la obra de introducción de drenaje y pavimentación de la calle Perú en Xochitlpec Centro, obra que también contará con la rehabilitación total de la línea de distribución de agua potable en beneficio de más de 250 vecinos de la zona. La confianza que ustedes depositaron en su servidor está reflejada en hechos. Sabemos y entendemos que necesidades pues nunca se van a terminar, son muchísimas las que hay en el municipio. Entonces nosotros vamos a trabajar incansablemente los tres años de esta administración para tratar de dotar de los servicios básicos por lo menos a todos los rincones de este bello municipio. Además no hay dinero que alcance para tantas necesidades en obra pública que siempre tendrán los municipios. Pero ustedes colonos fueron escuchados en esta administración y gracias a ese esfuerzo conjunto hoy van a haber realizado un trabajo integral. Ustedes saben de lo que se trata, saben el monto de esta importante obra. Mientras tanto en el poblado de Atlacholoya, el presidente municipal encabezó el arranque de la obra de pavimentación de la calle Morelia, en donde serán rehabilitados 1.500 metros con pavimento estampado, logrando así una mejor accesibilidad en una de las principales arterias de este poblado. Recursos nos hacen falta. Yo sé que ustedes que no son de Atlacholoya van a decir, bueno y en mi colonia cuándo, en mi colonia qué va a haber. Vamos a trabajar, nos vamos a esforzar a hacer la gestión para que llevemos acciones a todas y cada una de las colonias. Sabemos lo importante que es la pavimentación de nuestras calles. Que no hay recurso que alcance, por supuesto, también eso es una cuestión que no la vamos a discutir. Pero entre todos, gobierno federal, el estatal que debe de poner lo suyo y el municipal, podemos ir abarcando todas esas necesidades que tiene la gente. Hoy es el arranque, hoy hay que decirle a la gente que este gobierno municipal y que la Diputación Federal del Cuarto Distrito están de su lado. Con estas obras, Alberto Sánchez Ortega reiteró la disposición de este gobierno municipal de seguir gestionando recursos ante la Federación para la realización de más obras públicas en beneficio de todos los ochitepequenses. Gobierno Municipal. Estar bien, te lo mereces.